Baby vuelve pronto, quiero sentir tu calor Una vez más no dolerá Quiero repetirlo como esta noche mi amor Porque lo que me hiciste me puso loco Y yo sé que no fui el único que sentí Cuando nuestros cuerpos decían que si no te hagas baby Déjame saber si vas a volver Que quieras hacer que yo estoy puesto pa' ti Mami yo sé que quieres algo más Esa carita me lo dice todo Ay me déjate con ganas de hacerlo Ay de nuevo, hacerlo de nuevo baby Quiero devolver el tiempo Revivir esos momentos Saborearte de nuevo Dime mami que hacemos Baby vuelve pronto, quiero sentir tu calor Una vez más no dolerá Quiero repetirlo como esta noche mi amor Porque lo que me hiciste me puso loco Y yo sé que no fui el único que sentí Cuando nuestros cuerpos decían que si no te hagas baby Déjame saber si vas a volver ¿Qué quieres hacer que yo estoy puesto pa' ti? Mami Mami Que suena Baby vuelve pronto, quiero sentir tu calor Una vez más no dolerá Quiero repetirlo como esta noche mi amor Porque lo que me hiciste me puso loco Y yo sé que no fui el único que sentí Cuando nuestros cuerpos decían que si no te hagas baby Déjame saber si vas a volver ¿Qué quieres hacer que yo estoy puesto pa' ti? Mami 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 Mami